Aquí estamos de regreso y nuestras chicas están bellas, luciendo los trajes de gala de Francesca Miranda, que de hecho está aquí en el estudio. Están preciosísimas. Julián, quiero hablar contigo. Quiero que me des tu opinión y me digas cómo ves a las chicas este año comparadas así con otras temporadas. El grupo. Y se me atrevo a decir que este grupo es el mejor que ha tenido nuestra belleza latina. Son mujeres hermosas, disciplinadas, simpáticas, luchadoras, que saben lo que quieren, pero sobre todo no tienen miedo a decir lo que sienten. Y eso es una gran virtud de la mujer más increíble del universo, la mujer latina. La felicito. Me encanta, Julián. Pero mira, fíjate que a mí algo que me ha parecido muy curioso durante esta semana el público me ha estado comentando que no les parece justo o les parece incorrecto que ellas sean las que eligen a quién eliminar. Pero hubiera sido lo mismo. La mecánica del año pasado daba el mismo resultado. Porque ellos dicen, si ellas eligen a quién echar, van a echar a las más bonitas. Pero el año pasado les tocaba salvar y salvaban a las que ellas consideraban más débiles en la competencia. Entonces el resultado viene dando lo mismo. Lo que queremos saber es... Lo que pasa es que está más fuerte. Pues sí, lo que queremos saber es lo que piensan de verdad y lo digan de frente. A mí me disgustó mucho que la semana pasada se fuera Agostina. Porque la gente tiene que acordarse que aquí no eliminan ni las compañeras ni nosotros el jurado. Si ustedes votan lo suficiente por sus favoritas, ellas van a estar a salvo y no van a estar en los tres últimos puestos. Entonces hay que votar. Exactamente. Estoy de acuerdo contigo, Smila. Por primera vez. Bueno, y hablando de eso, chicas, tengo aquí los resultados del voto de nuestro público. Pero esta noche vamos a hacer las cosas un poquito diferentes. Ustedes saben que yo soy así. Me gusta sorprenderlas. Antes que nada, yo quiero agradecerle a nuestro público, a todos ustedes allá en casa, porque esta semana es la vez que más votos hemos recibido en la historia de nuestra belleza latina. Así que muchas gracias por apoyar a sus favoritas. Ahora voy a llamar a tres chicas para que vengan al centro del escenario. Y ellas son Rosibel, Indiana y Cintia. Acérquense a mí, por favor. Ok, voy a empezar contigo, Cintia. La semana pasada pasaste tremendo susto, estuviste en peligro de eliminación y te salvaste de enfrentar a los jueces porque obtuviste la mayor cantidad de votos en comparación con Agostina. Ahora, Lupita criticó que no había visto mucho de ti y dijo que eso es fatal. ¿Te habrá alcanzado la exposición que conseguiste al estar en peligro para que la gente vote por ti? Lo vamos a saber ya mismo. Mientras tanto, Indiana, la semana pasada tú estuviste a salvo y votaste para eliminar a Bárbara. Una decisión que fue calificada por los jueces como una estrategia para sacar del paso a una competidora fuerte. Esa fue casi tu única presentación en ese programa. Ahora, la pregunta es, ¿te tocará hoy estar del lado de las que votan o del lado de las que dependen de sus compañeras? Y tú, Rosibel, esta ha sido una semana bastante tranquila para ti. Antes se te había criticado mucho por tu español, pero parece que tus compañeras se enfocaron en otros temas en esta semana. La pregunta es, si el público habrá conservado la atención en ti como para votar lo suficiente y salvarte una semana más. Tengo que comunicarles que luego de una votación masiva, una de ustedes tres no ha recibido el apoyo suficiente del voto del público. Por lo tanto, está en peligro de ser eliminada. Esa persona es indiana. Chicas, por favor, regresen a sus lugares y tú, por favor, vayan, pueden irse, pueden irse a celebrar. Y ustedes, mi querida indiana, mi vida, ¿qué crees que pasó? Cuéntame. Bueno, estoy sorprendida, no sé qué pasó, tal vez, no estoy, bueno, yo estoy luchando, estoy haciendo mi trabajo, estoy, porque quiero llegar hasta el final, pero no sé qué pasó. Ahora vas a estar en el mismo lugar que estuvo Bárbara la semana pasada cuando tú votaste para que le eliminaran a ella. Yo sé que se siente feo porque yo estaba ahí y la botella estaba, ay, qué horrible, pero hay que hacerlo. Te deseo mucha suerte, mi vida. Por favor, pasa de este lado del escenario.